Buenas tardes. Buenas tardes, no, que son ya es de noche. Son las 9 y 14. Me ha contado un peliculón, como le gusta a mi amigo Catalín, que cuento, dice me gustan tus vídeos porque aparecen películas y me las veo tranquilamente y me lo paso bien. Digo, vale, gracias, Catalín. Entonces, estábamos viendo el otro día que estaba haciendo yo un ladrón de julios con un toro y de grande. Digo, a ver si encuentro algo con un toro y de grande. Y le puse al ladrón de julio 111 espiras, como a mí me gusta lo de la numerología y lo fantástico, que soy más fantástico que el Capitán Trueno. Y voy a ponerle 111. Me salí con el cálculo de la fórmula que os dije. Os dije una fórmula para calcular las vueltas para, dependiendo de la tensión de la alimentación. Esta fórmula me la pasó mi amigo Mater Energy. Muchas gracias, Mater. Total, ¿qué hice este circuito para cargar estas baterías? Y digo, voy a hacer, voy a hacer dos ladrones. Ah, parate. Y me di cuenta de que esto, de por aquí salió una onda de pincho, así un pincho. Y cuando yo el selector del osciloscopio, la base de tiempo, la grande, puse un tiempo más chico. Esto lo tenía en 0,5 microsegundos, milisegundos. Y esto lo puse a un microsegundo. Y cuando el pincho se extendió de un microsegundo, se vio esta amortiguación oscilatoria. Amortiguación, a ver, aprende a hablar. Que me tartar talillo. Amortiguación oscilatoria. Muy bien dicho, muy bien deseo, muy bien. ¿Qué pasa? Que digo, este es el ladrón de Julio. Digo, quiero poner dos a la vez. Como compré dos ladrones, dos toroides. Voy a poner dos ladrones. Entonces tengo dos toroides iguales. Me pongo a bobinar este, tenía este 111 espiras por cada hilo. Me pongo a bobinar esto y me quedo corto. Digo, no me da, me da más que para 88 vueltas. Digo, 88 vueltas, bueno. Pues vamos a quitarle al de 111, le vamos a quitar las vueltas que hagan falta para que los dos tengan 88. Para ponerlo a trabajar los dos en paralelo. Este transistor y ese, cada uno, como este. Pero los dos separados a 88 vueltas. Y aquí está la historia de hoy. Esta es la historia de los descubrimientos. Poco a poco vamos investigando. Entonces cuando le pongo yo a estos 88 espiras, me doy cuenta de que el pico, la amortiguación, en vez de ser tan larga, es más corta. Digo, ah, coño, ¿esto por qué coño es? Al quitarle espiras al toroide, la amortiguación del pincho es más chica. Vamos a verlo. Vamos a poner, tengo aquí preparado una bombillita. Una bombillita aquí para ver ahora la oscuridad. Voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz. Voy a encender la fuente que está a 16 emperios. ¿Qué pasa? ¿Que no se ve ahora? Algo falla aquí en Houston. ¿Qué pasa aquí? Ah, vaya tela. Tengo quitado el osciloscopio, he quitado la manguera. No quitan la manguera, niños. Sin manguera no hay tensión. Vamos a darle. Bueno, vamos a apagar primero las luces. Apagamos. Mira qué bonito se ve el marcador. Gracias, Emilio. Qué buena fuente. Ahí tenemos, no, 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 perdón. Esa es la onda. Ahí tenemos la onda con 88 espiras. Fijaros qué chiquito el dibujo. Acordaros que era muy larga. Entonces digo, vamos para esto. Digo, ajajay. Digo, mientras más espira, más capacitancia parásita. Digo, entonces voy a coger y voy a montar aquí unos condensadores. Para conectarlo en paralelo con esta bobina. No, perdón. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Voy a pausar. ¿Qué vestir? Bueno, no, no pauso. Es que es más interesante. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas lo que hiciste? Sí. Ahí. Voy a pausar un momento por si me equivoco. Bueno, lo que estaba diciendo. Que voy a poner unos condensadores en paralelo con la bobina de trabajo del transistor. Esta es la de disparo y esta es la de trabajo. Vamos a seleccionar un nanofaradio, 10 nanofaradio, 12 nanofaradio, nano o K. ¿Vale? Aquí los tengo. Voy a tocar aquí. Cuando toque aquí cambio de aquí a 1, de aquí a 10 y de aquí a 12. ¿Vale? Con la luz apagar para que se vea el osciloscopio. Ahí está, sin condensador. Vamos a poner un condensador de 1 nano. Fijaros cómo se agranda la amortiguación. Voy a poner de 10 nano. Y ahora de 12. Vamos a ver de 10. De 10. Vamos a abrir el selector un poquito más chico. De 10. De 12. Y de 1. ¿Veis la diferencia? Vale. Vamos a parar. Ya pausar para no hacerlo esperar. Para pensar lo que voy a decir ahora a continuación. Bien. Ya hemos visto que poniendo aquí un condensador en paralelo, pues aumenta la capacitancia. Y es como si la bobina tuviera más espiras. Conforme más espiras tenga la bobina, la amortiguación es más larga. Más capacitancia, más oscilación. Menos capacitancia, menos. Vamos a verlo en qué se nota en el pincho. En el pincho sin aumentar. Vamos a darle marcha. Vamos a ponerlo. Ahí está sin capacitancia. Voy a ponerle un condensador de 1 nano. Baja. ¿Veis cómo baja la tensión de pico? La tensión de pico de aquí baja. Vamos a ponerlo así. Le quito el nano. Le pongo el nano. Baja. Le voy a poner 10 nano. Bajo todavía más. Con más capacitancia el pincho no sube tan alto. Voy a ponerle 12 nano. 12 nano. Todavía más bajo. Vale. Vale, Houston. Párate. Vamos a parar. Seguimos para bingo. Pauso y aprende otra cosa. Ahora vamos a ver el consumo con 1 nano, con 10 nano y 12 nano. Vamos a ver el consumo de la fuente. Sin condensadores. 3,6 con 96 vatios. Con un condensador de 1 nano. 3,664. Voy a poner 10 nano. Ahora 10 nano. Ya están 10 nano. 3,6. 3,6. Vale. Voy a poner de 12 ahora. El de 12 nano. Ya está el de 12. Vemos diferentes consumos. Al aire. Sin nada. Si le pongo el condensador de 12. Me baja de consumo. Si le pongo el de 10. Me baja más el consumo. Y si le pongo el de 1. Me sube. O sea, una frecuencia exacta donde hay menos consumo. Aquí hay una frecuencia exacta que cuando pongo un tipo de condensador el consumo varía. Bueno, eso es un punto. Vamos a seguir pensando. Piensa, piensa. Cabecita loca. Fijaros lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner esto a funcionar sin condensador con 88 espiras. Y vamos a ver el nivel de carga como sube eso, ¿no? Y la potencia que gasta. Ya lo hemos visto antes, pero le voy a dar. Pero ahora a 19 voltios. Está gastando, como podéis ver, 5 vatios. 5 vatios. Y esto, pues, sube muy despacio. Está subiendo a 49. A ver, vemos el tipo de onda. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. 49. Esto va muy lentito. Y el consumo, como podéis ver, es nada más que 267 miliamperios. 5 vatios a 19 voltios. Puede subirlo todavía más. Fijaos ahora lo que va a ocurrir. Esta es una cosa que he descubierto esta tarde. Esta mañana. Sobre las 3 lo he descubierto. Jugando con la capacitancia de la bobina. Imaginamos que en vez de tener una bobina con esas espiras. Tener una bobina con más espiras. Entonces, tiene más capacitancia. Nosotros, en vez de tener que estar trabajando. Desmontando ese toroide. Y bobinándolo otra vez. Que además me he quedado sin hilo. Tengo poco hilo. Digo, pues, le pongo un condensador. Y voy jugando con los condensadores. He también pensado en buscar un condensador variable. De esos de las radios para sintonizar. Pero no me acuerdo de buscarlo. Pero tengo que tener alguno. Entonces, voy a poner el condensador. Fijaros lo que ocurre. Aumenta el patrón de frecuencia. Se está mezclando. Frecuencia de alta frecuencia con pulso de onda cuadrada. ¿Lo veis? De 5 vatios. Estamos ahora mismo en 32 vatios. Y lo más espectacular. Es la potencia. Claro, estamos metiendo ya 32 vatios. Mirad cómo sube la carga. La carga ahora va rápida. Ahora sí va la carga rápida. Observad. Ahora estamos cargando con alta frecuencia. Mezclado con pulso de 1 kiloherzio. Tenemos... A ver si se queda parado. Tenemos ondas de alta frecuencia y ondas de kiloherzio. Esta frecuencia a base fundamental está conmutando el transistor en dos campos. Si le quitamos el condensador, pasamos a lo que teníamos. O sea, ese pico de alto voltaje que tenemos ahí de 160 voltios, lo ampliamos en rango. Está oscilando a alta frecuencia y después mete un pulso de 1 kiloherzio. Otro rango de alta frecuencia. Mirad. Sin embargo, con esa forma cierra un 5 vatios nada más. 5 vatios. Si le ponemos el condensador, cataplum, salta a una altísima frecuencia. Ahí está. ¿Lo veis? Onda, patrón de alta frecuencia y patrón de onda cuadrada de 1 kiloherzio. ¿Y esto cómo carga? No sé qué resulta tendrá si se carga la batería, si la rompe, si la carga, no lo sé. Pero está cargando ahora muy rápido. 86. Daros cuenta que tengo un banco de 4 baterías en serie de 12 voltios de 100 amperios ahora. Esto está cargando. Está gastando 30 vatios. Ahí lo vemos. Si le damos. Estos son los patrones que se ven. Vale, tenemos alta frecuencia con frecuencia baja. Los dos mezclados. Si le pongo un condensador más grande, no sé si esto me va a reventar. Esperemos que no. Ahí tenemos un condensador de 10 nano. La alta frecuencia ha aumentado. Tengo 30 vatios de consumo. ¿Y cómo corre esto? ¿Va más rápido o va más lento? No lo sé. Tendría que estudiarlo porque esto es muy reciente. No acabo de verlo ahora. Y si le pongo 12 nanofaradios, ahí tenemos ese patrón de onda. ¿Veis que la altura ya no es tan alta tensión? Ahí es alta frecuencia y baja frecuencia, pero baja tensión. Si le pongo ahí un poquito más, ahora está en 10 nano, un poquito más de tensión. Si le pongo un nano, con un nano tengo alta tensión porque hay alto voltaje y alta frecuencia. Ya hemos visto que con el John Bedini, voy a parar esto. Ya hemos visto que con el John Bedini es importante la alta tensión. Se ve en sus vídeos los picotazos bing bong. ¿Vale? Voy a hacer otra prueba. ¿Qué prueba se trata, muchachos? Voy a poner a trabajar los dos ladrones de julio a trabajar sobre el mismo banco. Y vamos a ver que, como se ven los dos, las ondas amortiguadas, las vamos a ver solapadas. Vamos a pausar. Bien, amigos, ya tenemos los dos toroides colocados sobre el mismo banco de batería. Uno tengo que deciros que le he puesto el frecuencímetro y va a 1,4 kHz y el otro va a 1,2. Porque estos son simétricos iguales. Uno está bobinado con más retorcido o con, no sé, que no son exactamente iguales. O sea, uno oscila a 1,4 kHz y otro a 1,2. Vamos a ver las dos señales de amortiguación. Las dos en la amortiguación en el mismo patrón. Vamos a darle. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos una y otra. ¿Veis cómo se mezclan? Y si lo pongo... Fijaros cómo están mezcladas. No se ven dos ondas. Están simétricas. ¿Lo veis? Se ve un solo patrón, como si fuera un solo ladrón. Se armonizan de forma natural, automática. Lo hace automáticamente. Si le ponemos la lupa, vamos a poner la lupa. Ahí podemos ver como una tiene un poquito más de amortiguación, una crece un poquito más y la otra un poquito más chica. ¿Por qué? Pues no, ni idea. Ahí está. Ahí lo vemos. Lo pongo normal y ahora voy a poner la onda normal. Entonces, esto que nos dice que podemos poner los ladrones de julio que queramos en paralelo sobre el mismo banco, pero hombre, que sea la misma frecuencia o múltiplo. Porque este, por ejemplo, es 1,4, 1,2 y es más o menos similar y funciona bien. Vamos a parar el cacharro este. Me está gastando 10 vatios. Son 5 más 5, 5 vatios de cada toroide. Le he puesto resistencia de 5 vatios. Se ponen calientes que queman. Pero como esto está gastando 5 vatios, pues aguanta. 470. Y 470. Bueno, pues ahí lo tenéis. Voy a parar. Perdonad los movimientos rápidos de la cámara. Ahora, resumiendo, vamos a recapitular. Vamos a recapitulation. Si bobinamos con más espira el toroide y encima si lo liamos malamente, mientras peor lo líe, más capacitancia tiene. Parásita se le dice, que al final son nanofaradios. Entonces, a más espira, mayor capacitancia parásita. A más capacitancia, más oscilaciones amortiguadas. A un voltaje de alimentación más alto ocurre una autorresonancia LC. No tenemos condensador. Imaginaros que si quitamos el condensador y la propia capacitancia de la bobina, autoscila, dándole más vueltas. Tendremos una autorresonancia LC de alta frecuencia y onda cuadrada combinada. Ya hemos visto que dependiendo de las vueltas y de la capacitancia, tenemos un patrón de onda alta frecuencia y luego un kiloherzio. ¿Alta frecuencia? Un kiloherzio. Entonces, ese tipo de onda no la he probado todavía. No sé cómo reacciona la batería. Se ve que carga muy rápido, pero no sabemos si me la voy a cargar o si la va... No sé lo que va a pasar. Esto es hablar por no estar callado porque acabo de hacerlo esta tarde. Entonces, y datos de interés. Dos ladrones de julio iguales, trabajando en paralelo con frecuencias similares, se sincronizan automáticamente sobre el mismo banco de batería, sumándose sus efectos de carga. ¿Vale? Cuando esto está trabajando, está gastando 10 vatios, la subida de... Vamos a ver. No sé la velocidad de carga que tiene esto. 63. No lo sé. Eso tengo que estudiarlo yo tranquilamente, dejar el banco cargando y tener paciencia, más paciencia que el santojo. ¿Vale? Ahí está cargando. Ahora mismo está con... con pulso. Solamente con pulso de autovoltaje. No hay... Aquí no hay alta frecuencia. Lo único que hay de alta frecuencia es un poquito de... de amortiguación, de la capacitancia, que eso es muy poco. Eso es poca chicha. Esto es realmente lo que es alta tensión. ¿Vale? Tenemos picos de alta tensión para ver si con el cargador este iónico, ionizamos la batería, le baja la resistencia por el alto voltaje y luego le mete la carga. Si luego descubro... Si luego descubro que aumentando la capacitancia parásita de estas bobinas, consigo la resonancia y no me cargo la batería, sino que la cargo de verdad y funciona, pues ya lo diré. ¿Vale? Bueno, también quiero agradecer a un suscriptor que se llama Top PC, que se llama Juan, de Argentina, que todavía no lo he probado, pero muy amablemente me ha pasado un circuito así. Ya para esto, que no... Está todo el rato pitando. ¡Uiii! Me ha pasado un circuito así. Le iba a sacar una fotocopia, pero es que me he venido para acá a la cochera y no me ha dado tiempo. Bueno, que me ha acordado, pero digo, ya no me paro. Es así, un circuito. Fuente de alimentación. Una lámpara de 12 voltios, 10 vatios. Coge esto y pone y pone una bobina y aquí le pone un condensador. ¿Vale? Y aquí un transistor. Vaya, he estado pintando donde hay... Voy a borrar un momento, voy a pausar. Seguimos para bingo. Tenemos un transistor. El transistor lo vamos a atacar con un oscilador de onda cuadrada, de esos que venden de los chinorris y vamos variando la frecuencia. Aquí tenemos que colocar un inductor L y un condensador C que ambos estén en resonancia. ¿Vale? De aquí al negativo. Esto es masa, ¿vale? Masa. Masa potasa. Esto no sé si serían 12 voltios, no lo sé. No me acuerdo. Y de aquí saca un diodo de alta velocidad, un Chosky. Luego pone aquí un condensador electrolítico. Y aquí ya la salida... Aquí tengo unas letras, perdona. Ya me esquivo aquí. Y aquí está la salida. La salida O. Entonces él dice, porque él me decía, cuando puse el ladrón de Julio, me dice, hay que sintonizarlo, Antonio. Y yo le pregunté por privado esto, ¿qué sintonizas? ¿Cómo es? Se pone, ya me lo ha explicado. Entonces, hay que calcular la frecuencia de resonancia. Pone unos condensadores, un condensador aquí con la bobina que resuene. Cuando resuena, esto se enciende a máxima luz, es la máxima corriente que entra. Cuando ya tenga sintonizado el circuito, quita la lámpara, lo pone ya en continuo y dice que tiene muy buena eficiencia el circuito. ¿Vale? Y aquí ya pone una lámpara, por ejemplo, una lámpara, una lámpara LED o lo que sea. Ahí, aquí en directo estoy pintando. muchas gracias Juan por tu idea. Luego cuando pueda, la probaré. Y esto, es que la información al final te llega por otro. Si os dais cuenta, estamos haciendo lo mismo que antes. Estamos poniendo un condensador en paralelo con la bobina esta. Muy posiblemente, aquí ocurre lo mismo, resuene y crea una alta frecuencia aquí, que hace que tenga un rendimiento alto a la salida. Aquí no es auto-oscilante, aquí es una oscilación controlada por un pulso de frecuencia de un oscilador externo. Y en el caso que estamos viendo ahora, es un auto-oscilador. La propia oscilación del campo magnético que va variando, sube y baja, que pasa la corriente por la base o la corta, por eso se llama oscilador de bloqueo, porque cuando este campo magnético, el campo magnético agrese y hay mucha corriente por el colector y ya está saturado y ya no puede más, se corta la corriente a la base, estrangula la corriente de la base y se corta. Cuando se descarga la corriente de la bobina, vuelve a entrar, vuelve a entrar la corriente, vuelve a extinguirse la corriente de base, vuelve a entrar la corriente por el colector y vuelve el ciclo a empezar. Me estoy quedando fónico y todo. Bueno, el título que no lo he dicho, que yo voy siempre al revés, capacitancia de la bobina de trabajo del ladrón de Julio. Muchas gracias Juan por tu circuito, luego lo probaré otro día. Espero que os guste este circuito y seguimos probando, estudiando, que lo he probado y me he dado cuenta de esa alta frecuencia pero que no sé cómo va con la batería, que tengo que probar a ver si funciona o si rompe el banco o si va peor y ya está, no lo sé. Venga, hasta luego, gracias. Una prueba que voy a hacer con el chismito este, como ahora tengo patrón de alta frecuencia de verdad, ahí, tengo una alta frecuencia buena con el condensador de un nano en paralelo, un condensador de un nano en paralelo y a probar el chismito este. Un solo ladrón tengo ahora mismo, ¿vale? Y fijaros cómo carga. 17,90, 17,91. Los cables de salida, los cables hacia la batería. Los cables hacia la batería son estos. Pita, pita los cables, o sea que está metiendo la alta tensión con la alta frecuencia. Ahí me pita, va el negativo. También, el negativo también me pica. Estamos alimentando la batería con un kiloherzio y también con los megaherzios de la alta frecuencia y con la alta tensión. Alta tensión. Ahora mira, en todas las baterías, en todas las baterías ahí está recibiendo el influjo y del cable. Y el cable también. O sea que esto tiene más alcance. Al tener alta frecuencia tiene más alcance es alta tensión y alta frecuencia. Mezclado con un patrón de onda cuadrada de un kiloherzio. Está cargando. No sé si aguantará el transistor o lo que sea. Ahora mismo estoy probando. ¿Vale? Bueno, pero antes no me lo hacía. Antes si no tenía el condensado en paralelo, aquí, aquí en el negativo no tenía y aquí a veces fallaba cuando le daba la gana y no encendía. Ahora mira, ahora llega muy bien. Curioso, tío. Yo creo que esto es una buena noticia para los amantes de la energía libre. Estos son los cables. Voy para allá. Hostia, 47,98 y el patrón. Ahí tenemos el patrón de onda. Patrón de onda marinero. Ahí. Alta frecuencia con alta tensión y pico de onda cuadrada. Ionización y chute de energía. Energía, ¿cómo se decía? Esto sería, bueno, ahí está. Energía fría y energía caliente. La caliente es voltios por amperio. Energía fría sería un voltio sin amperio. Digo yo que son sin amperio. Eso habla por no estar callado. ¿Vale? En el condensador también también se ve en los cables que llegan al condensador. Estos cablecitos también. Bueno, ya está. Ahí lo dejo subiendo que va subiendo como un tiro. ¿Y la potencia cuánto me gasta? Me gasta 24, 23 vatios. Estoy metiendo 23 vatios. Ahora sí carga rápido, no como antes. Cuando gastaba 5 vatios era un mojón. Ay, perdón, el golpe que le he pegado. No puedo sincronizar mejor porque está oscilante ahí no sé por qué. Bueno, hasta luego, Lucas. Vamos a poner aquí el trabajo ya. El último, el título del final. Capacitancia de la boina de trabajo del ladrón de Julio. Hasta luego. Corto y cierro. C Gracias.